No sé qué es, pero algo se trae entre manos. Hola Harry, Ron. Harry, creo que el profesor Slughorn va a celebrar otra fiesta exclusiva. ¿Club de las Eminencias? A lo mejor os nombra a McLaggen y a ti Reyes de las Eminencias. Adiós Harry. Hermione, ¿has visto a Malfoy haciendo algo sospechoso? Vamos Harry, ¿sigues obsesionado con Malfoy? Ron me dijo que su padre había averiguado que Malfoy miró un armario evanescente en Borgin y Barks. Pero es imposible colar un armario evanescente en el castillo. Los aurores registran a todo el que entra, hasta el correo de las lechuzas. Pues ya me dirás cómo hace para desaparecer del mapa del merodeador. Te lo demostraré. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Está ahí, en el pasillo del séptimo piso. Pues entonces no ha desaparecido, ¿no? Pero a veces se desvanece por completo. Piensa averiguar lo que se trae entre manos. Me voy al séptimo piso. ¿Qué es lo que oigo? Parece una primicia. Debes darte prisa o te la robarán. Será mejor que uses mi atajo. Tienes que decir, primera plana. ¿De verdad crees que vas a averiguar algo, Harry? Sí. Demostraré que trama algo. Hola, Nick. ¿Ha visto a Draco Malfoy por alguna... Primera plana. Ahí saldrás si vences a Voldemort. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Eh, Ron! ¿Has visto a Malfoy? ¿Cuándo? Justo ahora. Siempre me rodea por este pasillo y acabo de encontrar esto. Parecen instrucciones para una poción. Serán deberes. ¿Y desde cuándo se esfuerza Malfoy con sus deberes? Ni siquiera sabes si es suyo. Voy a preguntarle a Armión de qué poción se trata. Seguro que nos da alguna pista sobre sus planes. Estás de suerte. Están pollando en pociones. Ten cuidado, aún sigue de mal humor. ¿Tú no vas a venir conmigo? Creo que preferiría vermelas con ese troll con el que nos topamos en primero. ¡Hasta luego! Hola, Nick. ¿Ha visto a Armión por algún lado? Pues sí. La señorita Granger está estudiando en el aula de pociones. ¡Pero qué puede ser! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡El otro lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Argúres! ¡Suscríbete! Los libros liberan. Diga el santo insignia y podrá pasar. ¡Hemos llegado, Harry! Hola, Hermión. ¿Reconoces esta poción? Me sorprende que no la reconozcas tú, el mejor alumno de pociones. Está claro lo que es. ¿Y qué es? ¿Por qué no le preguntas al príncipe mestizo en lugar de a mí? Vale, está bien. Siempre puedo preparar la poción para averiguarlo. Piel en tiras de serpiente arbórea africana. Coger una piel de serpiente, secarla y cortarla en tiras. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sopos cocidos! Descurei me asocia ¡Gracias! ¡Ah! ¿Otra vez por aquí, Harry? Una poción multijugos espléndida, sí, señor. Espero que no pienses tomártela. Es una poción prohibida. ¿Seguro que es poción multijugos, señor? Por supuesto. Ese acabado gris y fangoso es muy característico, pero deberías saberlo, muchacho. ¿La has preparado tú? Estaba experimentando. Gracias, señor. ¿Poción multijugos? Sirve para adquirir la apariencia de otra persona. ¿Para qué la querrá Malfoy? Voldemort no le confiaría una misión a Malfoy. No tienes ni una prueba, ¿o sí? No, aún no. Pero conseguiré algo.